Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de noviembre del año 2024. Estamos ya en el ecuador del mes y las noticias se suceden. Toca hablar de cómo se han infiltrado los narcos en nuestro país y también del último chiringuito del Ministerio de Igualdad, una suerte de observatorio de teléfono contra la discriminación racial que nos sale a 6.000 euros la llamada. Ríete tú de aquello de descargar politonos cuando surgieron los teléfonos móviles que al lado de esto eso era hasta barato. Toca hablar también de la corrupción de la trama Coldo dentro de ese caso Moncloa que engloba lo de Begoña, lo del hermano de Sánchez, la trama de los hidrocarburos y la trama en la compraventa de material sanitario. Ahí nos vamos a extender, hablaremos de Jessica, la amante barra prima barra sobrina barra novia de Ábalos porque todavía no sabemos exactamente lo que era y por supuesto hay que hablar de Begoña Gómez y de los asesores con los que ella iba contando y de toda la gente que fue colocando así de como de lo que hacía en la Complutense. Luego ya pasamos a la gestión de la gota fría, la gestión de la mal llamada Dana porque ya sabemos que nos encanta eso de los acrónimos, de los anglicismos, todo lo que suene sofisticado por encima del castellano es bienvenido porque somos así. Le damos patadas al lenguaje de Cervantes al idioma que tuvo un siglo de oro que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún otro idioma. Hablaremos de cómo intentan condicionar la ayuda a cambio de cargarse Amazon que debe dimitir pero no para poner al bien del PSOE porque el gobierno central es el máximo responsable acorde a la ley de seguridad nacional y acorde a la regulación sobre el estado de alarma, excepción y sitio, artículo 116 de la Constitución. Con lo cual, sí, Amazon tiene su parte de culpa, no lo vamos a blanquear, pero el principal responsable es el Partido Socialista. Después ya pasaremos al bloque de economía con un par de noticias que nos traen desde la Gaceta sobre el estado real de la economía española y del sablazo fiscal que prepara el gobierno porque siempre se puede robar un poquito más. Seis detenidos por el secuestro de narcos en Sanlúcar, donde está nuestra droga, nos dicen desde Voz Populi. La Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada a introducción de hachís en la zona de Sanlúcar de Barrameda. Recordar que Marlaska desmanteló con Sur la unidad dedicada a la lucha contra el narcotráfico para gloria y beneficio de los narcos, lo cual costó que asesinaran a dos guardias civiles en Barbate. No podemos obviarlo ni olvidarlo, Borja Méndez para Voz Populi. Un muelco de drogas desencadenó el secuestro de un narco en la zona de Sanlúcar. La rápida intervención de Policía Nacional salvó la vida a este hombre al que retenía una organización criminal, según adelantan fuentes policiales en Voz Populi. ¿Dónde está nuestra droga? El principal líder fue enviado a prisión provisional por estos hechos. Cada vez es más frecuente que la Ribera del Guadalquivir trabaja en las mafias de franco-argelinos, delincuentes que se dedican al tráfico de hachís. La entrada de estos actores en escena ha propiciado que una gran parte de las bandas de las costas gaditanas pierdan parte de la mercancía en los vuelcos de droga que se producen entre organizaciones criminales. Bueno, sean todos bienvenidos a la nueva Europa, donde un marroquí, un argelino o un checheno, pues es igual que un español o que un francés, aunque no compartan nada con nuestra cultura, porque somos muy plurales y aquí todo el mundo es bienvenido. Y sobre todo, pues bienvenidos a aquellos que decían que estas cosas ocurren en México, en Bolivia, en mi país no, pues en tu país también. Y esto pues es lo que pasa cuando gobierna la izquierda. Bueno, la izquierda, entiéndese también, los que no hacen absolutamente nada y se alternan con ellos, como pueden ser los democristianos, en el caso de España, de la mano del Partido Popular. La pérdida de una mercancía de hachís. Estos hechos se remontan a mediados de octubre, cuando los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento de que se estaban produciendo detenciones ilegales. Fijaos en el arsenal que tenían preparado. Las diligencias practicadas por Policía Nacional permitió localizar a una de las víctimas. Había podido escapar de sus secuestradores. En otro orden de cosas, el Ministerio de Igualdad prepara un nuevo chiringuito. Igualdad gasta 5,5 millones en un teléfono contra el racismo que sale a 6.000 euros por llamada. El gabinete de Ana Redondo admite solo el 10% de las consultas que recibe. Bueno, todo lo que sea crear chiringuitos, bienvenido sea. Si os dais cuenta, hemos copiado lo peor de todos los países. En Estados Unidos, que tiene un pasado esclavista y de segregación. Bueno, el propio Biden votaba en contra de que las aulas fuesen mixtas. Bueno, pues allí surge la teoría crítica de la raza y aquí pues lo importamos. Ese relato de opresores oprimidos en base a la cuestión racial, a pesar de que hasta hace relativamente poco España era un país étnicamente homogéneo y sobre todo a pesar de que la hispanidad es la primera raza cósmica. Era un señor de Cartagena de Indias indígena, era igual de español que un extremeño en la época del imperio, o un filipino que vivía en Manila, era igual que murciano. Eso no era un problema en España hasta que los socialistas decidieron que lo fuera. Y con esa dialéctica de opresores oprimidos, de privilegiados y no privilegiados, que ya hemos visto aplicar en el marxismo clásico y sobre todo en el feminismo, que es lo que más calado ha tenido nuestro país, ahora llega pues también la teoría crítica de la raza cuando España es un país en el cual puede haber alguna persona racista, pero desde luego no hay racismo institucional y la mayor parte del país pues no es racista. ¿Pero cuál es la realidad? Que todo lo que sea una desigualdad permite que tú crees un chiringuito. En un futuro lo veréis también con la cuestión del sobrepeso, con el tema de la gordofobia. Lo veréis con lo que dé la gana. Yo podría ahora crear un colectivo de miopes y decir que estamos oprimidos. Y si eso da pie a que alguien del PSOE pueda hacer un chiringuito y trincar pasta, no os preocupéis que lo harán. Obviamente estoy de broma, ¿no? No quiero que hagan un chiringuito de miopes. Pero esa es la realidad. Aquí siempre que hay una desigualdad lo aprovechan para sacar tajada. El 22 de mayo el Ministerio de Igualdad puso en funcionamiento el teléfono de atención contra la discriminación racial. Desde entonces se han gastado 4.385.000 euros destinados a la Fundación Secretariado Gitano para la prestación del servicio y un millón más, 114.000 para una campaña no mires hacia otro lado. Insisto, el racismo en nuestro país es testimonial. Y si algo genera racismo es el agravio comparativo de que los españoles acaben en polideportivos y los inmigrantes ilegales en hoteles. Lo cual es culpa de los políticos y de las ONGs que actúan de último eslabón. Yo no he visto brotes de racismo, por ejemplo, contra aquellos polacos que vinieron a trabajar a las minas allá por los años 80 o los caboverdianos que llegaron también para incorporarse a la industria, ni mucho menos contra aquellos retornados argentinos de abuelos españoles. Eso no pasa. Pasa contra los magrebíes. Pero claro, si vemos noticias como la anterior, que desarticulan una mafia dedicada a introducir droga en nuestro país. O vemos que generalmente son los mismos los que crean conflicto, los norteafricanos. Pero esa es una cuestión que es cultural, no es una cuestión en base a la raza. Igualdad arguye que este servicio sirve para prestar asistencia independientemente a las víctimas de discriminación directa o indirecta. Claro, y como también aquí se ha redefinido que es el racismo, porque el racismo en origen era discriminar a alguien en función de la raza. Ese era el significado del racismo. Ahora no, ahora es un sistema de opresión de los blancos a las personas racializadas. Esa es la definición que te dan ellos, que obviamente no es la definición. Pero como ellos siempre están redefiniendo los términos para que encajen en su narrativa, pues entonces ahora cualquier situación de discriminación a una persona blanca ni se estudiaría. Y cualquier chuminada como que le toquen el pelo por curiosidad a un africano ya es racismo, pues entonces o decir que un negro es negro, eso también es racismo ahora, cuando no lo es. Otra cosa es que lo uses con una connotación peyorativa. Lógicamente por una cuestión de educación lo lógico es que tú te refieras a una persona por su nombre y no por su color. Pero obviamente no es racista decir que un negro es negro, es objetivo, ¿no? Vamos a abrir ya el bloque de la corrupción endémica de este país hacia la cual los españoles estamos desarrollando una gran tolerancia y eso me preocupa bastante. El Senado recurre a un edicto penal para obligar a Javier Hidalgo a comparecer el día 29. Paloma, Cervilla, Parado y Etiv. El Senado intentará por tercera vez convocar una sesión de investigación del caso Coldo para que comparezca el que fuera consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, ya que no ha atendido a las ocho citaciones que le han enviado. La primera comparecencia enviada por el conducto habitual a través del que se cita a los comparecientes no fue atendida por Hidalgo. Decir que Hidalgo se había reunido en numerosas ocasiones con Begoña Gómez y que a través de de Aldama, de Víctor de Aldama, pues lograron el rescate para Air Europa por parte del Grupo Globalia que financiaba la actividad de Begoña en el Africa Center y que además el rescate se tramitó mucho más rápido, el triple rápido, y además se reunieron para el rescate antes de que el propio Grupo Globalia pidiese que se produjese ese rescate. En otro orden de cosas, Aldama amenazó a Ábalos, nos dice Alejandro Entrambasaguas, con tirar de la manta justo antes de entrar en prisión. Alejandro Entrambasaguas para el debate. De Aldama, comisionista investigado por la Audiencia Nacional por el cobro de mordidas y comisiones ilegales de contratos sanitarios adjudicados por el gobierno durante el confinamiento, inconstitucional por cierto, pese a que ahora se desdiga al constitucional secuestrado por Sánchez, amenazó por escrito a Ábalos con tirar de la manta justo antes de entrar en prisión. La última vez que Aldama contactó con Ábalos fue el pasado 29 de septiembre. El empresario escribió al exministro para recriminarle que en una entrevista dijera que apenas le conocía. «Buenos días. Parece que te encanta hablar de mí gratuitamente. Es algo neudito. Nunca fuiste leal y menos fuiste autocrítico ni decente. Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo a los medios a hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? Eso es lo que deseas». Ábalos no respondió, pero sin embargo dejó de hablar de Aldama en los medios de comunicación. Aldama compra 7 pisos de lujo en Madrid por solo 3 millones a un empresario chavista. Recordad que hay fuertes vínculos, tanto a la trama de los hidrocarburos como la de las mascarillas, con el régimen de Nicolás Maduro. Las propiedades adquiridas por el comisionista del caso Ábalos en diciembre de 2023 costaron 9 millones en 2010, es decir, que se les dejaron un tercio de su valor. Enrique Morales, Fernando, bueno, realmente más, porque recordad que la vivienda se suele, no todos los años, pero en promedio, en promedio la vivienda aumenta su valor en un 3,5 interanual, es decir, que el ladrillo es una buena inversión. Si se lo dejaron a este precio, pues algo sería. Víctor de Aldama nos dicen Enrique Morales y Fernando Tadeo, parado Yetif, comisionista de la trama Ábalos y uno de los cerebros en el fraude millonario de licencias de hidrocarburos, compró en diciembre de 2023 7 pisos de lujo y 4 plazas de garaje en Madrid a Omar Farias, uno de los hijos de Omar Farias Luces. Este último es un empresario vinculado a Nicolás Maduro y antes a Hugo Chávez Frías. Estos pisos son los mismos que Aldama ha tratado a vender personalmente antes de entrar en prisión. Entendemos pues que es un pago en especie por otra cosa. Toca hablar ahora de Jessica, la sobrina barra querida, barra amante, barra lo que fuere de Ábalos. Ya sabéis que está acabó colocada. Los españoles estamos para eso, para pagar las fiestas de los políticos, ya lo sabéis. Está acabó colocada, ¿no? En una empresa pública y no solo eso, sino que además los de la trama que la llamaban la 20 minutos le estaban pagando el alquiler y Ábalos le pagaba por acompañarle en los viajes. Jessica, Jessica se compró un piso en Cuzco tras dejar el apartamento de la trama en la plaza de España. Ketigarat y Teresa Gómez parado y Etiv. Jessica Rodríguez García, la acompañante, sí, dejémoslo en acompañante, del exministro Ábalos, adquirió en marzo de 2022 un inmueble en la madrileña calle de Ángela de la Cruz, en el barrio de Castillejos, en Cuzco, según ha confirmado The Objective en el registro de la propiedad. El último informe de la AUCO acredita pagos de 88.000 euros correspondientes a 32 mensualidades de alquiler de Jessica en el piso de lujo del edificio Torre de Madrid. Los investigadores señalan que el periodo de tiempo en el que la trama Coldo sufragó los gastos de su vivienda se extiende al 31 de marzo de 2022, tres días después de la compra de este inmueble. De esa fecha consta una conversación con Coldo y su hermano Joseba, a quien le envía una fotografía que Jessica ha subido a sus redes con vistas desde su apartamento en la plaza de España y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Coldo le responde a Joseba, tres años y medio de casa gratis. Dos días antes, Jessica había adquirido el inmueble en la calle de Sor Ángela de la Cruz, por el cual firmó una hipoteca con la cantidad bancaria por un importe, bueno con Ibercaja por un importe de 200.000 euros. Hablemos ahora de Begoña, vamos a empezar por su socio Carlos Barrabés que disparó sus contrataciones con las administraciones públicas después de asociarse con la propia Begoña, mujer del tirano que suele habitar en la Moncloa y que últimamente está de gira por todo el mundo para no poner pie en España y no dar explicaciones. Este es el convenio firmado por la Universidad Rey Juan Carlos y Barrabés bajo mando de la subdelegada del gobierno. De hecho, de eso vamos a hablar luego de la subdelegada, de la interferencia de Moncloa y todas esas cuestiones. Según el comunicado, el acuerdo entre la Universidad y Barrabés tenía como objetivo contribuir al reto científico que la sociedad exige, claro que sí. Bueno, por lo menos convengamos en que son originales con los nombres. No roban, pero por lo menos no ponen barcos y putas, ponen innovación tecnológica, o sea, por lo menos se molestan un poco con los títulos. Transformate ese fe y todas esas cosas. 4 millones de euros. Con condiciones que permitían a Barrabés obtener el negocio con una facilidad asombrosa y pasmosa, los requisitos técnicos para el proyecto se basaban en una plataforma electrónica que la misma empresa había desarrollado. En ese momento, la secretaria general de la Universidad era Pilar Trinidad, quien más tarde fue nombrada subdelegada al gobierno en Madrid, claro está, justo al finalizar 2023. El control de Pilar Trinidad sobre la gestión, este convenio formalmente un protocolo general de actuación, establecía una cooperación científica y tecnológica entre la Juan Carlos y Barrabés para los próximos tres años. Vego ya tenía lista la plataforma del software en marzo de 2022 y ahora dice que no existe. Mercedes Rayer para Voz Populi. La última estrategia de la Vego para defenderse de la imputación por apropiación indebida del software de la Complutense es que el software no existe. Claro, si no existe no habría razón para que le imputen, qué ingeniosa es. Así lo ha sostenido en su nombre el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano, en la comisión mixta celebrada el 28 de octubre, en la que la Complutense pretendía liquidar los últimos detalles de los proyectos de la mujer de Sánchez. Gómez no acudió porque estaba en la India y el argumento llega después de que entre los pasados 26 y 30 de septiembre desapareciera la web. Bueno, a ver, lo que hicieron, voy a comentar la jugada, tampoco son muy listos o no son tan listos como se creen. Lo que ellos hicieron fue dejar de pagar para que de esta manera caduque y que desaparezca. Pero la realidad es que todo lo que tú haces en internet deja rastro y eso se pudo recuperar. Y aparte ya había entrado gente y sacado todo lo que había que sacar. O sea que hay copias por todas partes, por supuesto que la UCO tiene copia. Es la típica jugada para ganar tiempo. El software lo crearon Telefónica, Indra y Google para la Complutense gratis con un coste de 150.000. Pero recordad que luego Begoña autorizó un pago para completarlo y que además supuestamente lo patentó ella. Se trata de un borrador del folleto del segundo congreso de transformación social competitiva. Bueno, la última vez creo que tenía 10 alumnos. El congreso se celebró el 2 de marzo de 2022 en Kaisa Forum. Recordad también que Sánchez la había preparado hasta eventos en IFEMA que pagamos los españoles para autobombo de la parienta. La directora de Moncloa, que lleva los negocios de la Bego, trabajó con Sánchez y ella en una consultora. Irene Tavera, paroque diario. Cristina Álvarez, la directora de Moncloa, adscrita a la Secretaría de Presidencia que se dedica a gestionar los negocios privados. De Begoña, cuando es algo que pagamos su cargo todos, trabajó con la mujer de Sánchez Inflas y el presidente de la consultora Inmark. Esta compañía es una empresa de trabajo temporal que crea empleos basura, pero ellos son muy socialistas y definen a los obreros, sí. Fuentes de su entorno aseguran que Bego era su jefa. Álvarez dejó la consultora en 2007 y en 2018. Cuando Sánchez llega a la Moncloa, el matrimonio se la llevó a trabajar a Moncloa nombrando la directora de programas con un sueldo público elevado. Mi compañera, con estas palabras, La Bego presentaba a su íntima amiga, la que Sánchez ha enchufado en el Ministerio Bolaños. Fuentes internas de la consultora aseguran que el presidente Sánchez Inflas dirigió un proyecto en esta empresa durante los meses en los que perdió su escaño en las Cortes. Salto a la Universidad, Cristina Álvarez y La Bego ficharon por dos escuelas de negocio privadas tras su paso por Inmark. Álvarez, con la Dirección Comercial de Marketing y Comunicación del Instituto de Directivos de Empresa, y Gómez, en el Africa Center. Después de estar años en estas universidades, las dos fraguaron el salto a la pública. Casualmente, casualidad no implica causalidad, no seamos malpensados, Sánchez nunca haría eso, cuando Sánchez Inflas llegó a la presidencia del gobierno en 2018. Idearon el concepto de transformación social competitiva, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y decidieron que La Bego dirigiría la cátedra. Begoña Gómez invitó a Joaquín Goyacha a Moncloa, con lo cual, una asesora de Moncloa contactó con la Complutense para gestionar el software de La Bego. Cristina Álvarez, nuevamente directora de programas en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, envió en octubre de 2020 un mensaje al vicerector de La Complutense para gestionar el polémico software que ahora se supone que no existe. Así lo asegura ABC, que adjunta varios documentos y testimonios que acreditarían que Álvarez se desempeña como asistente personal de la esposa de Sánchez. ABC recoge el mensaje de WhatsApp que la asesora le envió a Doadrio, quien era vicerector. Hola Juan Carlos, para el tema de la propiedad intelectual de la plataforma de medición que se va a hacer con Otri UCM y que te comenté a incorporarte junto a Ruano y VG. Necesito estos datos tuyos. Álvarez se refiere así al software de La Complutense, que sigue sin aparecer y cita a Begoña mediante la abreviatura VG, Begoña Gómez. Al mensaje le acompañan dos fotos de un documento. Señaló a Reales Seguros el interés en que seguirá patrocinando la cátedra, esto ya lo habíamos visto, con lo cual lo viamos. La recién nombrada su delegada de Sánchez en Madrid también ayudó a la Bego en sus negocios internacionales. Su nombre es Pilar Trinidad, hace menos de un año que fue nombrada su delegada por Sanchín Flas en Madrid, un feudo que se ha caracterizado por el sectarismo del delegado del gobierno. Pilar Trinidad procedía a la Juan Carlos, ya lo hemos visto en la anterior noticia, y se trataba del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Y de la mano de esa entidad celebraron el evento Juventud, Derechos Humanos y Clima Cambiático, lo llamamos así adrede. Aportes en el marco de la COP25 Madrid, ya sabéis que ahora ha ido Sánchez a hacer el paripe a Baku en Azerbaiyán. En el evento participaron nuestro secretario general, Max Trejo Cervantes, junto a Begoña Gómez, Ruth Carrasco, directora de Enjuve, Pilar Trinidad, que es de quien hemos hablado, Anelena Chacón, embajadora de la República de Costa Rica, y bueno, una serie de personas que tampoco nos interesan mucho, si nos interesa más el modelo de financiación, pues se encargaban de captar financiación pública y privada, es decir, captar fondos para no dar palo al agua, y la propia Bego participó en el acto como prueba el vídeo que publica Libertad Digital. La historia comenzó con la recepción de 12 millones de fondos europeos, bien está lo que bien acaba, ¿no? Para eso endeudamos a los estados miembros, incluida a España, y el concurso y la toma de posesión de Pilar Trinidad. Vamos a hablar ahora de la gestión de la gota fría. Los topos aztecas de México que han venido de voluntarios buscan en Valencia desaparecidos con rostro y apellidos. Su larga experiencia en catástrofes humanitarias del grupo de voluntarios está a la servicio de encontrar a Elizabeth, una mujer de 38 arrastrada por el temporal. Nosotros estamos aquí para hacer lo que las familias no pueden hacer porque están afectadas emocionalmente y moralmente están desechos. En otro orden de cosas, Interior envía unas mascarillas caducadas como única protección a los policías que trabajan en Valencia. Serán algunas de estas que adquirieron a la Tramacoldo o a la empresa de bebidas alcohólicas del amigote de Salvadorilla. Una mascarilla quirúrgica y caducada. El sindicato Justicia para la Policía ha denunciado la absoluta dejade de la Dirección General de la Policía Nacional. Morant condiciona los presupuestos valencianos a la sustitución de Mazón, que sí, que tiene su parte de culpa, pero que la principal responsabilidad es del gobierno central. De hecho, ambos están denunciados. El Partido Socialista del País Valencià, ya sé que no existe un país valenciano, hace falta que lo comentéis en los comentarios. Yo no tengo la culpa de que el partido se llame así. Anunció hace dos semanas que apoyaría los presupuestos siempre y cuando, siempre y cuando se destituya a Mazón. Se trata, por tanto, de una propuesta conjunta que pasaría por la destitución del presidente de la Generalidad. Yo sí creo que debe dimitir, pero no porque lo pida al PSOE. Así celebraba la futura directora de Moncloa con Begoña Gómez la investidura de Sánchez. Las fotografías y los vídeos de la moción de censura de junio de 2018 retratan a Cristina Álvarez, directora de programas del Ministerio de la Presidencia. Tal y como se desvela por hoy diario, la relación de ambas viene de lejos. Bloque de economía, España continúa liderando con un 26,5% la tasa de paro juvenil entre los países de la OCDE. La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se mantuvo en septiembre por segundo mes consecutivo en el 4,9. La tasa se mantuvo en septiembre sin cambios en 26 países y aumentó en 4 y disminuyó en 2. Seis países registraron una tasa inferior al 3%, mientras que solo el dato de España estaba por encima del 10. Pues aún sabiendo que España continúa liderando el paro juvenil, Sánchez ha aprovechado la inflación para incrementar 81 impuestos y cotizaciones. Siempre se puede robar un poquito más. Sánchez implementó aumentos impositivos por un valor total de 9.625 millones de euros. Ya si pretenden que la economía se recupere, obviamente su objetivo no es recuperar la economía, su objetivo es que haya cada vez más dinero que gestionar, porque dinero gestionado es dinero que puedes malversar o directamente robar. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 18 de noviembre y muchas gracias a todos por verme.